¡Muy buenas gente! Aquí el Tito. Bienvenidos de nuevo a mis arcades favoritos, a esta sección, que también podría ser la sección de mi gato aquí está durmiendo, pero bueno. Hoy os vengo a hablar de la saga Golden Axe, ¿vale? De toda. Si puede ser, si tenéis tiempo, quedaros, porque vais a ver algunas sorpresillas también que hay en el vídeo, ¿vale? Así que si tenéis un ratito, quedaros a verlo. Golden Axe es un juego de lo que llamamos Beat'em Up, es decir, golpearos a todos, sería la traducción en castellano del inglés, y son juegos que ahí también traducimos tipo Yo Contra el Barrio, o tipo Final Fight, o Doble Dragon, que eran algunos de los juegos más famosos de la época. Golden Axe fue diferente por varias razones, ¿vale? Incluía espadas y tal, pero bueno, antes de meternos en materia con Golden Axe, me gustaría explicaros un poco los antecedentes de todo lo que era este género, ¿vale? No voy a hablar de todos los juegos que salieron de este tipo, pero sí de algunos de los más representativos, o que yo más recuerdo con cierto cariño. A principios de los 80, cuando empezaron a salir las máquinas arcade, uno de los primeros fue Kung Fu Master. ¿Vale? Eran juegos de combate, en los cuales controlábamos a una especie de chino, ¿vale? Que iba subiendo por una torre, muy en la línea de lo que era la película El Juego de la Muerte de Bruce Lee, y teníamos que rescatar a nuestra amada. Entonces íbamos subiendo por la torre, y este juego en los arcades era mítico. Yo recuerdo haberlo visto en máquina, ¿vale? Y podías jugar. Kung Fu Master iba, dijéramos, en un plano, ¿vale? Iba en un plano horizontal, y entonces llegó, un par de años después, Renegade. Que era un juego, también en aquella época se hacían muchas películas tipo The Warriors, y de peleas en el Bronx, y salió Renegade. Renegade era un juego que era un poquito como el antecesor de Double Dragon, en el cual ya nos podíamos mover arriba y abajo, ¿vale? Y, pues nada, era un yo contra el barrio, teníamos que ir peleando contra toda una serie de bandas, estaba ambientado en las calles, tipo eso, ¿no? Nueva York, el Bronx y tal, íbamos por el metro, íbamos por escenarios urbanos peleando, ¿no? Tened en cuenta que, aunque estéis viendo ahora la versión arcade, luego la versión en consola o en ordenador, se veía, pues, bastante más sencilla, ¿no? Bastante más cutre. Bueno, de ahí saltamos a un juego bastante interesante, o que rompió moldes en el género, que fue Double Dragon. Ya el nombre nos indicaba Double Dragon, que eran dos, dos dragones, porque en este juego fue la primera vez que se incluyó el poder jugar con dos, con dos personajes, ¿vale? Fue una revolución, podían jugar, puedes jugar tú y un amigo, a la máquina. Hasta ese momento, solo podía jugar un player, y en aquella época, pues, poder jugar con dos fue una revolución. Entonces, Double Dragon se convirtió en un hito, en un juego muy importante en la época. De la época de Double Dragon, otros grandes arcades serían, por ejemplo, Shadow Warriors, que también se conoce como Ninja Gaiden, en un personaje arcade, que era el juego de los ninjas, para nosotros, que era un juego muy bueno, muy espectacular, con unos gráficos, una jugabilidad tremenda, que podías coger a los personajes por el cuello y lanzarlos, o también Vigilante, ¿vale? Vigilante era un juego con unos gráficos muy listosos, también tipo, el personaje se recuerda un poquito a Jackie Chan, que la va a pelar así un poco más con melena, y Vigilante no deja de ser una evolución del que hemos visto antes, de Kung Fu Master, ¿vale? Un juego en el que vas avanzando sobre un carril, y vas golpeando a enemigos que te vienen, tanto por adelante como por atrás. Pues bien, en aquella época, Sega quería hacer un juego dentro de todo este estilo, ¿vale? Yo contra el barrio, ya había salido Double Dragon, el cual podías utilizar dos personajes, simultáneos, ¿no? Podía tener dos players, y ellos, bueno, el director de Golden Axe, estaba muy influenciado en aquella época también, por las películas de Arnold Schwarzenegger, que era un actor muy de moda, cuando hizo Conan el Bárbaro, ¿vale? Entonces, en aquella época, pues bueno, eran pelis que se hacían bastante, los escenarios eran desiertos, arena, rocas y tal, que no se gastaba mucho en escenarios, ni tampoco en ropa, ¿vale? En vestuario, porque iban todos con taparrabos casi, pero bueno, eran pelis que era lo que había en aquella época, no habían tantos efectos especiales como ahora, eran las pelis de moda, y con esta influencia de Conan el Bárbaro, se diseñó un juego, que además incluía bastantes cosas novedosas, por ejemplo, el poder utilizar espadas, ¿vale? Era como un hack and lash, dentro de lo que es el beat em up, sería un subgénero, el hack and slash, que es con espadas, ¿vale? Luchamos pero con espadas, lo cual fue una revolución, y la otra revolución fue que podíamos utilizar magias, estas magias podíamos ir acumulándolas, y depende de la cantidad de magia que tuviéramos acumulada, al lanzarla había una animación u otra, y hacían más daño o menos, y la verdad es que era bastante espectacular, así que nos vamos a centrar en esta saga, en Golden Axe, os lo voy a enseñar, y vamos a jugar a varios juegos de la saga, con la máquina arcade, y con otras, ya lo veréis, y también me dejo alguna sorpresilla por ahí, ¿vale? Pues venga, después de esta introducción, vamos con la saga Golden Axe. Este cartel de Williams Season, director del FBI, este cartel salía antes en muchos juegos, y la verdad es que, bueno, tiene su gracia, ¿no? Supongo que en una época que la gente, los jóvenes, se metían mucho en la droga, no había mucha información, y, bueno, estaba bien, ¿no? que pusieran eso, pero es gracioso, te ponía hasta el nombre del director del FBI. Y, bueno, estamos viendo la intro, esta intro era mítica, se veía en las máquinas recreativas, y la verdad es que era una pasada. Axe Battle de Barbarian, su madre la mató, el de Atader. Aquí teníamos a la Amazona, ¿vale? Que utilizaba magia de fuego. Tiris, ¿vale? Tenía el... la Amazona, tenía el fuego. Sus padres murieron por de Atader. Y nos queda el pequeño, el enano. Este tenía el rayo. Gilius, Thunderhead, el enano. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Añadimos créditos. Esta pantalla también se hizo muy famosa en su momento, la pantalla de selección de personaje, podíamos rotar. Ya el tamaño del esqueleto en su momento sorprendía, ¿no? Era como decía, ¡Ostras, qué chulada! Y como los personajes cuando rotan, se hacían como pequeños o grandes, voy a coger a... al personaje principal. Vale. Pues básicamente podíamos saltar, ¿vale? Y golpear. Cuando morían, se quedaban ahí como chafados. Bueno, como petrificados, mejor dicho. Esa ruina no se crea. ¡Vamos a bajarlo! 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 estaba probando, porque hay ese movimiento, que podemos atacar hacia abajo. ¿Vale? Cambiar de lado. Se hace picando salto y golpe a la vez. Podíamos correr, correr y saltar, correr y dar como un... con el hombro un golpe. Y estos son los duendecillos, que son una genialidad, la verdad. En su momento eran muy divertidos. Si tenemos que pegarles, nos dan vida y nos dan magia, ¿vale? Me voy a pasar el primer nivel, solamente para que veáis un poquito las mecánicas y los fundamentos. Vale. Otra cosa bastante espectacular, en su momento, era que podíamos coger animales, monturas, vaya, como esta, que nos daban más fuerza. Más, si nos tiran de ella, en principio nos hacen daño. Claro, ir con una de estas monturas te hace ser mucho más fuerte. A ver si lo puedo abrir. No. Vale, tenemos tres magias, no está mal. O sea, tenemos el nivel de magia a tres. Eso es bastante, está muy bien. ¡Guau, mandado! Ah, de los caras no es un toque. Cuando el bicho lo hemos montado y desmontado varias veces, nos lo quitan, ¿vale? O sea, perdón, se va. Estos son los dos. Voy a utilizar la magia para que lo veáis también. Está casi al toque. A ver. Si conseguís llegar al nivel 4, o sea, en cada nivel sale una animación diferente y son más bestias, ¿no? Contra lo más alto sea el nivel de magia, el nivel 4 es super bestia. Vale, pues nos ha matado. ¡Eh, eh! ¡Ishii! Ah, está mirada ahí, atacando a la webcam. Bueno, voy a lanzarles la magia por ahí. Ahora veréis que es un poco más floja, ¿vale? Porque es la magia más, más, un poquito más baja de poder. Vale. Entonces, entre fases, también nos aparecía este duendecito. En principio los azules son de magia y los verdes nos daban comida y vida. Estaba muy guapo, ¿no? Que hubiera una zona ahí para descansar y tal. Y este mapa, este mapa, en los juegos de antes era también muy habitual. Que hubiera un mapa que nos mostrara las diferentes fases por las que íbamos avanzando, ¿vale? Y, bueno, pues era un mapa que trae buenos recuerdos al verlo. Mira la gente, eso. ¡Puedo! Y, bueno, pues ya veis un poquito cómo era el juego, ¿vale? También podíamos tirar a los enemigos. O nos podían tirar ellos. A ver si lo puedo tirar. ¡Ah! Hasta luego. El Go, Go, Go también era muy famoso. Pues, bueno, ya veis. Lo dicho, este juego en su momento, pues, era... Era de los mejores que había en el mercado. Muy espectacular, ¿vale? Vamos a probar ahora la secuela, ¿vale? Coltenaxe 2, que es la versión de Megadrive. Aquí hay nuevos enemigos. Voltenaxe 2. Vale, ¿veis? Aquí ya cambia el diseño un poco, la estética. La chica va vestida diferente. El chico lleva una hombrera y un collar. ¿Vale? En vez de como un bañador iba... O sea, lleva un pantalón un poquito más ancho. Vamos a pillarnos al mismo personaje. ¿Veis, no? Que cambia un poquito. En principio, yo diría que la cadena de movimientos que podemos hacer es muy parecida, si no es igual. Pues, aquí veis un poco la... El pueblo, ¿vale? El pueblo, ¿vale? También tiene más detalles. Está ahí muerto por el suelo. En el primer Golden Axel se curraron la inteligencia artificial para que cada tipo de enemigo tuviera un comportamiento diferente. ¿Vale? Algunos no se emboscaban, otros venían de frente. Oye, aquí tenemos un... Esto es un brujo. Mira, y al morir suelta magia. Está guapo eso. Bueno, como veis, es más o menos lo mismo. Vamos a pasar también el primer nivel, ¿vale? Hostia, qué guapa esa montura. La quiero, la quiero, la quiero. Qué chulo el bicharraco este. Oh, se ha ido. Vale, tengo nivel 3 de 4 de magia. Cuando tenga el nivel 4, la soltaré, ¿vale? Si os fijáis, los enemigos, de todas formas, te intentan... Te intentan rodear para que te sea más difícil. Parece también más fácil que el juego de máquina. Eh, te he esquivado. Los juegos de arcade estaban pensados para matarte y que me tiras más monedas, claro. Aquí lo que había que hacer era siempre intentar que no nos arrinconaran los enemigos. Y ves, lo intentan. Vale. ¡Ostras! ¡Oh, qué pena no tener el nivel 4 de magia, eh! Vale. Vale, pues lo vamos a utilizar, ¿vale? El nivel 3, que es lo que tenemos. ¿Veis? Este jefe con la cara ahí de ternero, lo que sea. No aparecía en el original. O sea, en verla hay unos golpecitos. Vale la pena deshacerte primero de los pequeños, porque así puedes luchar más en igualdad de condiciones con esto, ¿no? Pero... ¡Uuay! Solían los jefes tener ventaja y ser un poco... ...amoncetes. Venga, voy a utilizar la magia. Ahí te va. Vale, en este juego... A ver... Ah, solo ha lanzado una magia, tío. Ah, lo podemos subir nosotros. Vale, ahora le lanzo una de más poder. Toma. Placa. O sea, dejando apretado el botón, decidimos la intensidad de la magia, pero eso está muy chulo. Porque en el otro no lo podías hacer. Vale. ¿Veis? Sale lo mismo. Ah, aquí son magos estos. Bueno, se parecen un poco a los duendecitos, ¿no? También sale el mapa. Vale, pues vamos a ver con el Denaxe 3. Este ya es del 1993. Parece que fueron sacando un juego de la saga cada dos años, más o menos. Y en este, como veis, ya hay... Bueno, ahora lo veréis, están saliendo los personajes. Ya habían cinco para poder elegir. A los tres principales se unía una especie de hombre pantera y con una especie de gigantón, así, fortachón, vaya, un forzudo. Este juego, Golden Axe 3, al igual que el Golden Axe 2, salieron directamente para Mega Drive. Vale, aquí tenéis los cinco personajes. Vale, repito, solo salieron para Mega Drive. No salieron en console, o sea, en arcade, en máquina ni nada. Bueno, como el 1, había al principio una pequeña conversación. Vamos a ver un poquito el primer nivel, básicamente. Este no lo tengo en la arcade, no viene. Por eso no os lo puedo emular ahí, ¿vale? Estamos haciéndolo aquí en el ordenador. Vale, y también creo que las magias... Bueno, los nuevos personajes tenían otras. Vale, habían bastantes animaciones. Quizá los gráficos, los fondos, ¿no? Eran un poquito sosos. Seguían estando los enanitos, los duendes estos que te dan para hacer las magias. Seguían estando las monturas. Vale. Veis, el hombre pantera tenía esta especie de arena, ¿no? Parece eso, una niebla o algo. Y el diseño de las monturas, pues también es diferente. Claro, estos juegos para consola, pues eran muy, muy entretenidos, ¿no? Nos encantaban. Quizá había más variedad en el diseño de enemigos, ¿no? Porque veis, hay una chica, hay uno así, parece un fakir, así gordito, bajito. Hay soldados, que, bueno, copian un poco el diseño de los originales. Parece que también se aumentó la gama de movimientos de los enemigos. Y la de los personajes, ¿eh? Porque he visto que el protagonista también daba ahí unas patadas y tal. Luego, ¿ves? También habían zonas. Esto fue como también una pequeña novedad. Que, fijaros, bueno, ibas subido a este carro, ¿no? Y luchabas aquí. Esto en su época, pues era espectacular, ¿no? Le daba variedad. De hecho, ahora que lo estoy viendo, me recuerda al directo que hicimos de Maldita Castilla, que también va a ser un carro mato. Eso creo que la primera vez que lo vi fue en el juego de Willow, en el arcade. El que regalaba la micromanía. Y veis, os dejo con este trozo para acabar. También habían campamentos entre fases donde, con los duendecitos, teníamos que pillar... pillar pociones, ¿vale? Golden Axe, en 1994, hizo este spin-off, que es una especie de Street Fighter. Street Fighter... Bueno, a principios de los 90 estaba triunfando, ¿eh? En el 92, 93 era su máximo apogeo. Y este juego es el 94, ¿vale? Estaba un poquito basado. La verdad es que es muy guapo gráficamente. Como veis, tenía un potente zoom, ¿vale? Que solo se había visto en los juegos de lucha de año geo. Y, bueno, tiene unas animaciones guapas. Gráficamente resulta muy atractivo. Y como veis, están ahí los duendecitos. Intentaba incorporar bastantes cosas típicas de la saga, ¿no? Estaba el trío protagonista. También podíamos jugar con Dea Tader como personaje seleccionable. Y, bueno, el juego estaba bastante guapo. Lo podéis jugar en arcade, en emulador. Golden Axe también ha tenido una versión del juego más modernita. Tenemos esta, Golden Axe Best Rider, del 2008. Yo lo tengo el juego en Xbox 360, ¿vale? Lo pillé de segunda mano. Me costó 12,95 euros. Y la verdad es que es un juego bastante mediocre, ¿vale? Teniendo en cuenta que en esta época ya teníamos grandes juegos del género, como Bayonetta, o si no los teníamos todavía, pero son contemporáneos, ¿no? Devil May Cry, que es anterior, porque es de PlayStation 2. Y un montón de juegos que son buenísimos, pues este juego dejaba muchísimo que desear. Bueno, los gráficos no están mal y tal, pero yo jugué un par de horitas para ver cómo era y tal, a ver si me enganchaba y la verdad es que no te enganchabas. Era un juego un poco aburrido, monótono y, bueno, pasamos palabra. También hay un juego de la saga, si no os lo digo yo, en Game Gear, que se llama Axe Battle o algo así. Y es una especie de medio juego de rol, ¿vale? No lo considero algo, dijéramos, muy puro dentro de la saga, pero bueno, está ambientado en el universo Golden Axe. Si habéis llegado hasta aquí, genial, porque ahora viene lo importante. Ahora vamos a jugar a Golden Axe Myth, que es un juego hecho por un fan, y la verdad es que estás muy, muy guapo. Os voy a dejar debajo, en la descripción del vídeo, el enlace de descarga, por si lo queréis jugar vosotros mismos. Les tira una pinta tremenda, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño gameplay del primer nivel, como siempre, y vamos a ver qué tal está. Bueno, vamos a ver el principio. Anyway. Parece que tiene modo de duel, ¿vale? Para enfrentarte con otro. Vale, los personajes son Axe Battle, que es el prota, ya sabéis. Tiris, la Amazona, Gilius, y Dea Tader, ¿vale? Podemos jugar con Dea Tader. Supongo que la historia es de un nuevo enemigo, y se juntan todos para vencerlos, o no sé. Vale, vamos a elegir al prota de siempre, ¿eh? El mapita. Pues esto está hecho por un fan, ¿vale? Es un juego amateur. Pues fijaros. Podemos golpear, cubrirnos, saltar, ¿vale? Y usar la magia. Vale, estos son buenos. Han acabado con malos. Vale, aquí tenemos el grupo, ¿no? Figuramos los cuatro. ¿Quién se atreve a entrar en nuestro dominio, no? Cada uno les dice algo. ¡Payasos, venga! ¡Los vamos a atacar! Fijaros las animaciones y todo. Es que está muy chulo. ¡Vaya! Cuando corre, mete la espada hacia atrás. ¡Vaya! Es que lo hago mal, porque me intento cubrir justo en el último segundo y no se hace así. Si te cubres, se quedan así como parados. ¡Ay! No he cubierto a tiempo. A ver. ¿Y qué hacéis? ¡Vaya! 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 Es que lo hago mal, porque me intento cubrir justo en el último segundo y no se hace así. Ya veréis. Te cubres. ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Qué desastre de partido! ¡Toma! Ahí me va a chacar la cabeza. jajaja, bueno, no lo tengáis en cuenta mira, también hay monturas de estas los puedes quemar el pitaneris, hija de dragones mira, eso que se ilumina por ahí, ¿lo veis? el caminito ese, voy a lanzar la magia me voy a cagar en todos pues esto por aquí es como un camino alternativo el juego tiene diferentes rutas esto lo había oído ahora estamos como en una zona del bosque diferente tengo una estatua dinero bueno, pues este juego es gratuito vale, y es para pc, osea que quien quiera jugarlo lo podéis jugar, ¿vale? y la verdad está muy chulo y creo, creo que pueden jugar hasta 4 vamos a lanzar su magia porque veis que el personaje está ahí el interfaz está ahí como en una esquinita 2 seguro que podemos jugar y yo creo que 4 también pero bueno, no lo sé seguro pues nada, este es Golden Axe y bueno, está estando bueno si queréis tener algún contacto con la saga podéis empezar por este jugároslo con un colega claro, estos juegos lo malo es que están un poco ya pasados de moda, ¿vale? fueron perdiendo fueron perdiendo protagonismo, ¿no? me lo paso el tiempo y bueno pues ahora ya han caído un poco mea, este es un año final fueron cayendo un poquito en desuso estos juegos venga, pues vamos a ver el último que os quiero enseñar, ¿vale? bueno, pues vamos con el último juego que os quiero enseñar de la saga Golden Axe creo, creo que los hemos visto todos, ¿vale? o si no, la gran mayoría y no os reáis, pero la idea de hacer este vídeo ha empezado porque el juego que os quería enseñar es este el que vamos a ver ahora esta es la continuación real, ¿vale? del Golden Axe original hemos dicho que Golden Axe 2 y 3 salieron directamente en consola pues bien, el equipo original que hizo el primer Golden Axe se puso a trabajar en hacer esta secuela también para arcade, de hecho solo ha salido en recreativa no ha habido ninguna conversión a formato doméstico y es Golden Axe de Revenge of the Attard de 1992 y yo la verdad es que no conocía este juego y no lo descubrí hasta hace relativamente poco hasta que me puse un día a jugar con la Iberjuegos con la máquina arcade, ¿vale? esta que ya conocéis, que tengo aquí detrás y me apareció este juego, ¿no? y la verdad es que me quedé bastante sorprendido y bueno, este era el juego que quería traer al canal lo que pasa que ya de paso, pues bueno hemos repasado un poquito pues toda la saga así que bueno, vamos a verlo y vais a ver que chulo que está vamos a pasarnos también el primer nivel bueno, pues ahora vamos a jugar a ver que nos cargue ahora me he puesto con la Raspberry, ¿vale? la tenéis aquí es esta cosita chiquitita sé que aún no he hecho la presentación oficial de la Raspberry ¿vale? la haré dejadme que baje esto un poco ¿vale? ya haré la Raspberry el vídeo de presentación y tal y os explico un poquito cómo funciona pero bueno, ahora voy a grabar con ella porque hay otros juegos que me interesa que veáis ¿vale? vamos a verlos mira, aquí todavía salía el cartelito este del FBI de no toméis drogas vale, y esta es la verdadera secuela la venganza de Dea Tader y trabajó el director original de Golden Axe ¿vale? y o sea, en Mega Drive salió el Golden Axe 2 y 3 pero dijéramos que la verdadera secuela era esta y vamos a ver qué tal esto es un juegazo vamos a verlo vale, le hemos metido créditos aquí teníamos otra ruleta para elegir personajes habían cambiado, ¿ves? un centauro seguía estando el prota, el bárbaro voy a pillarlo a ver pasa que no soy yo y nada, ¿no? pues soy yo ah, vale, está al volumen más bajo vale, fijaros que los gráficos están mucho mejor las animaciones, todo, en general fijaros qué pasa ah, qué bueno me he operado la flecha ahí en el aire pues este juego, por ejemplo si os gusta la saga Golden Axe es posible ¿vale? que no lo conocierais y como se puede emular en muchos tipos de o sea, en el ordenador mismo os bajáis el mame y os bajáis este juego y lo podéis jugar en casa ya que de este nunca se ha versionado para para ordenadores ni para consolas mirad, hay una Mantis hostia, está guapa oh, han lanzado la magia hostia, fijaros, qué guapada habéis visto como lo hemos calcinado quería saltar y lanzar la magia aquí salió un tío del agua no, bueno venga, déjame el bicho no, ahora mira el lunecillo en las versiones del ordenador no puedo guiar esto se ha llegado la magia y no la puedo guiar bueno, en las versiones del ordenador había como un truco que podías darle al duendecillo todo el rato y te podías llenar las cosas de magia o sea, la barra de magia te la llenabas de un tirón ¿aquí qué ponía? ah, mira que gracia vale, nos hemos cargado una estatua vale, aquí no te puedes subir hola enemigo final una bárbara una mazona o lo que sea bien continúe vamos a cambiar de personaje aquí tenemos la centaura plaga, plaga pues está muy bien no, no, es el 8 de noche en tiempo real o bueno, atardecido bueno, pues este es la venganza de Theata que a mí en lo particular yo no sabía de su existencia y me sorprendió bastante cuando lo vi y me parece un juego muy muy divertido al menos sorprendente ¿no? para magia ah, magia tenemos un montón pues vamos a utilizarla a mí parece que podemos podemos salvar a la gente ¿no? vale, voy a utilizar la magia a ver qué tal es sí, la es esta misma a ver bueno, no la más la del me ha gustado más la del chico, ¿no? que salía ahí en la animación como se quemaba bueno, si os molan los juegos antiguos claro y las a Golden Axe que es mítica pues bueno este juego tiene su ¿qué? si nunca lo habéis jugado que ya os digo mucha gente ha jugado al original pero a este no bueno, paro porque es que si no me lo voy a acabar pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo y este repaso a la saga Golden Axe y nada nos veremos en el próximo vídeo de mis arcades favoritos ¿vale? aquí he visto varios de ellos el de Duel el original este último la venganza de Atader y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¿vale? pues venga gente hasta otra chau chau